... Una dicha y un honor como alcalde interino, también con la secretaria Sarita Mancilla, estar en la presentación de este hermoso libro del señor Marcelo Agraúz, que es de mucha importancia. Realmente este señor ha aportado con múltiples años conocimiento, experiencia, ha aportado a esta ciudad de Santa Cruz con la cultura a través de los años y lo siga haciendo. Ojalá que las futuras generaciones también sigan el ejemplo obviamente de este escritor para seguir transmitiendo cultura a nivel país y a nivel internacional. Y se ha reconocido este legado maravilloso que nos deja. Así que esta noche vamos a entregarle el libro, vamos a ponerlo en sus manos. Ahí tenemos un video con muchas palabras elocuentes de gente que ha compartido años con él, que lo conoce. Y sobre todo creo que la parte más importante es la parte humana, ese calor humano que Marcelo en este momento está recibiendo de mucha gente que lo conoce, que vive aquí en Santa Cruz, que lo ha acompañado prácticamente toda su vida y que ahora le viene a decir gracias, gracias Marcelo. Estamos muy contentos con el libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!